Vida perdida, vida prendida En la cabeza lo que nunca se olvida Es otra triste historia para mi vida perdida Para mi vida perdida Todos tienen un pensamiento oscuro en su cabeza Yo cuando salgo en la mañana casi mi madre reza Y por falta de amor no encontraré la tristeza Me siento muy estresado y los años ya me pesan Siento que a mi vida le falta una parte del rompecabezas A mis 22 años si no encuentro una princesa Sigo luchando con la vida y por la naturaleza Y esforzándome cada día y salir de esta pobreza Y hay personas a las cuales jamás tú le interesas Yo quiero decirte las cosas como aquí son La vida me ha enseñado que jamás habrá traición Yo pienso que jamás yo me dejaré Y la vida perdida yo la encontraré Y aunque siga de pie nunca me rendiré Yo nunca me rendiré Ando bien perdido por las cosas que he vivido Pero siendo yo sincero a nadie yo le he mentido A mi me duele el sentimiento por las cosas que he perdido Vida hay solo una y no pa' quedarse hundido Me siento destruido porque mi pasado no se compara con lo que ahora he vivido Yo solito me he ganado lo que ahora he construido Muchas gracias a mis padres por dejarme salir del nido Si no fuera por ellos no lo hubiera conseguido Los problemas de la vida ya me tienen distraído Hoy activaré todos mis sentidos Para que todo lo malo se quede en el olvido Sigo pensando en lo que me está afectando No ocupo ayuda de eso mi mente se está encargando No es muy bueno guardarte los problemas que te están ocasionando Un saludo para todo aquel que a mi me está escuchando Esto va para todo el pinche bando Y aunque no sea el mejor con este canto Todo tiene un buen precio y con la vida se está pagando Tú saca cuenta y date cuenta Que con quien cuentas Que con quien cuentas Y aunque no sea el mejor con este canto Y aunque no sea el mejor con este canto Y aunque no sea el mejor con este canto Nunca se olvida, yo creo que esta historia para mi vida perdida.